No tienes la vida entera por reír No es fácil decir que sí No es fácil que resulta decir que no Si no me pareces que estar en mi mundo me deja ser más Porque vuelve a meterte en mis pensamientos Acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso Tú no sabes qué Si no he diciendo que sí Por tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte en mis pensamientos Acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes de eso, para qué sirve eso Tú no sabes tener Cuando el tiempo consuma el tono Tú no sabes lo que sirve eso, para qué sirve eso, para qué sirve eso Estoy pensando Un бывает con la luz ¡Uno ja, sirve eso, para qué sirve eso, para qué sirve eso, para qué sirve eso, para qué sirve eso. Como un deseo Como un deseo Como un deseo Como un deseo